La DIAN le dio un duro golpe a los contrabandistas en Buenaventura. Las autoridades decomisaron ropa y calzado por más de 21 mil millones de pesos que provenían de China en 14 contenedores. En el interior de cada contenedor habían cerca de 16 mil pares de zapatos y 100 mil prendas de vestir. Todo el cargamento está valuado en 21 mil millones de pesos. Esto es una más dentro de muchos que se han hecho. Ya van más de 144, 45 contenedores aprendidos con mercancía de contrabando. Este tipo de contrabando se denomina abierto, es decir, se relaciona a una mercancía en los manifiestos de aduana y se importa otra. Valor en esta bodega, 21 mil millones de pesos. Valor en la calle, ya en la venta de estos productos, por lo menos el doble, 40 mil millones de pesos. Es decir, en un solo día, un golpe por 40 mil millones de pesos de productos que le estaban haciendo una competencia desleal a nuestros confeccionistas. Nuestro trabajo es por nuestra industria nacional. Según las autoridades, la mercancía tenía como destino el interior del país. Una vez relacionada, los tenis y la ropa será destruida.